No, 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 hay que saberlos también Las dudas que van pasando se paren a ellos mis manos Parece que se sostienen cuando a mí me oyen cantar Cuando a mí me oyen cantar se paren a ellos mis manos Parece que alivian mi alma con agua que traen del mar No, 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 hay que saberlos Te gusta andar de parranda, tarde pa' gente Vestida de cena, no quieres cambiar Guardas de medias tazas, andas borrachas Hasta en las calles me haces llorar Tú sabes que no me propone, yo sigo un desmoron Era tú mismo, no has podido hablar Somos tantos en un postal Y dentro de un poco, tan pronto te pueda Te voy a dejar Somos tantos en un postal Y dentro de un poco, tan pronto te pueda Te voy a dejar Tú sabes que no me propone, yo sigo un desmoron Que tú mismo, no has podido hablar Somos tantos en un postal Y dentro de un poco, tan pronto te pueda Te voy a dejar Somos tantos en un postal Y dentro de un postal Y dentro de un poco, tan pronto te pueda Te voy a dejar Somos tantos en un postal Hoy es back-to-back About a birthday, D.J. Greg In the house tonight Oh, yeah All right, then Here we go Morena, que andas Haciendo por este río Por este río Soy llorando, velando, andando Buscando mi patadío Las señas yo puedo Robarte, puedo Llevarte, vente Conmigo Arriba de una guata de morir La linda Vendrás Tu unido La linda La linda Volaron los garros y las caían muy lejos por la calzada Andaron los garros y las caían muy lejos por la calzada Andaron los garros y las caían muy lejos por la calzada Andaron los garros y las caían muy lejos por la calzada Andaron los garros y las caían muy lejos por la calzada ¡Gracias! 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 ¡Oh, y no forgett! ¡Apulver 28, Saturday! ¡Squiz! ¡Halloween Dash! ¡Costum passes! ¡First, second and third prizes! ¡Apulver 28, Jeśli necessary! SRší ¡Motor 16, Beta, 2025! ¡Ami�院 hasta el próximo DAX! 林 Eat Site dostęp! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!